China ha expresado que su postura en cuanto a las conversaciones económicas y comerciales en Estados Unidos es sincera, al tiempo que ha reiterado que en ningún sentido está evadiendo el conflicto. Así lo aseguró en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, quien resaldó los principios básicos de igualdad, respeto y beneficio mutuos sobre los que se sientan las bases de la negociación por parte de China para alcanzar un acuerdo. Geng advirtió asimismo que seguir aumentando los aranceles no va a resolver ningún problema.